Hola amigos, interrumpimos esta mierda de programación para anunciaros que el día 19 de mayo en la tabacalera de Lavapié se estrenará mundialmente la ópera buza del 15M, titulada El Crepúsculo del Ladrillo. Con la solfónica, el grupo de teatro 15 de mayo, Artesol y todos los compañeros que han colaborado en su puesta en escena. Ya saben, el 19 de mayo en la tabacalera de Lavapiés en dos pases a las 7 y a las 8 con El Crepúsculo del Ladrillo haremos moza y cachondeo, de banqueros corruptos, políticos ineptos y dinamitaremos el sistema, a golpe de risa. No lo olviden, no perdonen, les esperamos. El Crepúsculo del Ladrillo El Crepúsculo del Ladrillo El Crepúsculo del Ladrillo